Saludos, estoy muy agradecida y recibo con mucha humildad este premio especial que me otorga nuestra presidenta, la CPA, Aixa González Reyes y los miembros de la Junta de Gobierno 2022-2023. También agradezco a todos los presidentes del colegio con quien trabajé en los 27 años que estuve a cargo de administrar y dirigir las actividades del colegio de CPA. De todos ellos aprendí y puse en práctica lo aprendido. Sinceramente es debido a esas experiencias que hoy estoy recibiendo este reconocimiento. Muchos de ustedes saben que comencé en contabilidad pública hace unas cuantas décadas, cuando eran las Big 8, que también tuve la oportunidad de ser profesora conferenciante en el Sagrado Corazón y en la IUPI de Río Piedras, que además tuve experiencia en expresa privada y gobierno. Pero tengo que decirles a todos ustedes que la experiencia de ser directora ejecutiva del colegio ha sido para mí la experiencia que marcó mi corazón. Siempre me sentí bien orgullosa de mi trabajo, en especial el trabajo con los colegiados que tanto apoyan y se sienten orgullosos de ser parte importante de nuestro colegio. Quisiera compartir este reconocimiento con el equipo de trabajo en el colegio de CPA. No solo los actuales, sino también con todos aquellos que a lo largo de mi estadía estuvieron y fueron una pieza clave en mi labor como directora ejecutiva. Doy gracias a papá Dios porque me permitió estar de vuelta en el colegio presente cuando el Tribunal Supremo declara la constitucionalidad de nuestro colegio. Y lo más importante, doy las gracias también a mi querido esposo Alberto y a mis hijas Edna Vanessa y Melisa por siempre apoyarme y compartir su tiempo conmigo, especialmente durante este año que de manera inesperada regresé al colegio. En fin, muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Gracias a todos y que Dios los bendiga.